¡Vaya! ¡Laya! 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 Por favor, ¡pojora! Empezamos con los gestos de caballerosidad Nadie se puede caer No es el plan ¡Que repara! ¡Mirala! ¡Ven noche, serena de noche! ¡Para! ¡Para! ¡No me llenuro! ¡Ven, cocheta! ¡A ver qué indivíduo! Me vivía en la ciudad de la Vecabotoporeja ¡Eso lo haría! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!